Esteban Moro, profesor de la Carlos III del Grupo de Sistemas Complejos, experto en finanzas aplicadas, estudio de redes sociales, marketing a través de la red, un montón de disciplinas y que va a hablarnos ahora sobre cómo medir nuestra sociedad a partir de las redes. Muchas gracias por la invitación y a todos vosotros por estar aquí esta mañana. Ya lo ha dejado tan arriba Miguel que me va a costar aterrizar esto. Yo voy a contar… Mi nombre es Esteban Moro, soy profesor de un departamento de matemáticas, trabajando en temas de economía y de formación soy físico, o sea que más multidisciplinar que podemos ser, no lo podemos ser. Os voy a contar un poquito… Miguel os ha aportado la aproximación de utilizar estas grandes bases de datos, utilizar las trazas digitales que dejamos todos los días en sitios donde la única manera de enterarse de lo que está pasando, o bien porque no hay datos, o bien porque los datos se fabrican o se recolectan en una escala de tiempo y espacio, que no es la ideal, la única manera es acceder a través, por ejemplo, de las trazas digitales que dejan los usuarios en Twitter o los usuarios que utilizan teléfonos móviles. Yo me quería acercar un poquito más a los países que están un poquito más desarrollados, donde la penetración, por ejemplo, como en España, del móvil es del 115%, donde el número de usuarios de Twitter que se conectan todos los días es de 7 millones de personas, donde hay 15 millones de personas que se conectan todos los días a su página de Facebook, y donde aproximadamente el 80% de las personas en España tienen una página de Facebook. Este tipo de sociedades en las que ya, evidentemente, tenemos un INE detrás, un Instituto Nacional de Estadística que publica datos fidedignos, cada cierta, una cadencia cada vez menor, aproximadamente, por ejemplo, a la EPA se publica cada tres meses, tenemos un censo continuo que se publica todos los años. Nos podemos hacer otro tipo de preguntas. Ya no es el problema de tener una descripción bastante buena de cuál es, por ejemplo, la demografía de un país, ni cuántas mujeres hay, ni cuántos niños, sino nos podemos hacer un poquito otro tipo de preguntas. Y nos podemos hacer preguntas, por ejemplo, que tienen que ver con tiempo real. Es decir, si nosotros podemos hacer, por ejemplo, grandes preguntas, no nos vamos a hacer preguntas pequeñas, sino grandes preguntas. Si podríamos, por ejemplo, tener un indicador de cómo funciona el transporte en una ciudad en tiempo real, o cómo, por ejemplo, detectar paro en tiempo real, no esperar a la encuesta de la EPA, o cómo, por ejemplo, tener otro tipo de indicadores, por ejemplo, como consumo de estimación de la confianza en consumidor, o otros problemas, como por ejemplo, que tienen que ver con más sociales, con política social, como temas de salud, etcétera, en tiempo real. Y no solamente en tiempo real, sino otra cadencia que tienen muchas veces los Institutos Nacionales de Estadística es la escala a la que se produce esa estimación. Por ejemplo, la EPA se publica por provincia. Claro, uno dentro de una provincia es muy heterogénea, sobre todo, por ejemplo, si vivís en Madrid, pues las provincias es muy heterogéneas, hay muchos sitios, o, por ejemplo, provincias tan grandes como la de Bajot. Tener un dato a nivel de provincia quizás no es lo mejor para hacer políticas económicas. Bueno, creo que Miguel ya lo ha introducido muy bien, el tema del Big Data. Vivimos en una sociedad en la que cada uno de nosotros produce miles de datos al día, cada uno de nosotros, voluntariamente o involuntariamente producimos muchos datos. Cada vez que se estáis conectando con un teléfono móvil, estáis dejando una señal de dónde estáis y qué estáis haciendo en una torre o una celda de telecomunicación. Pero no solamente los datos de telefonía, y no solamente los datos que tienen que ver con telefonía. El móvil es un sensor que tiene muchísimos más datos, que son compartidos con otros usuarios. Por ejemplo, no sé si sabéis, vosotros estáis compartiendo vuestra posición con Google para que Google informe sobre el tráfico en el mapa de Google. Entonces, ese tipo de datos, que uno podría pensar que no lo hace voluntariamente, pero que lo está recolectando Google para dar las estimaciones del tráfico. Pero no solamente eso, tenemos datos que vienen de social media. Como os he dicho, en España aproximadamente la mitad de la población, entre un tercio y la mitad de la población, se conecta todos los días a su página en Facebook y en Twitter. También empieza a haber empresas y iniciativas para utilizar los datos que tienen que ver con nuestros patrones de consumo, en particular los datos que, por ejemplo, vienen de nuestra transaccional, de las tarjetas de crédito, qué hacemos, dónde compramos y cuánto recorremos para comprar, etcétera. Quería llamar la atención también sobre unos nuevos tipos de datos que están apareciendo y que van a ser probablemente los que más volumen van a tener en los próximos años, que son los sensores. Estamos sensorizando absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que compramos empieza a tener sensores. Nuestras ciudades se están empezando a sensorizar, estamos recogiendo un montón de datos, desde cuánta es el nivel de basura en un contenedor hasta la temperatura que hay alrededor del contenedor, etcétera. Hay muchísimos datos que están empezando a fabricarse. Esta es la revolución que algunos llaman Internet de las cosas porque todo va a tener un sensor y todo va a transmitir información sobre lo que esa máquina o ese entorno o ese producto está haciendo y está interaccionando nosotros. Entonces, eso ha llevado a que tengamos millones de datos. No voy a hablar del volumen de datos que tenemos, pero en el tiempo que llevo hablando, que no sé cuánto será, pero llevo casi cinco minutos, aproximadamente se habrán publicado en el mundo del orden de 100.000 tweets. Y ese volumen de datos que dejamos requiere de una fuerza especial, una serie de conocimientos especiales para poder acceder a través de ellos, a lo que voy a hablar ahora, que es lo que más me interesa a mí, que es la acción final. Yo he dividido mi exposición en tres partes. La primera es todo este uso de datos, como decía Miguel, en algunos sitios es la única manera de poder acceder a la información. Pero en nuestras sociedades, yo creo que lo que lo he dividido en dos aspectos. Para lo que se utiliza BIDETA principalmente es para obtener mejores respuestas a problemas que ya teníamos. Les voy a mostrar cómo lo estamos haciendo nosotros. Cómo obtener mejores respuestas a problemas a los que ya hay respuesta. Por ejemplo, el paro o, por ejemplo, la economía sumergida. Pero también, a mí es lo que más me gusta de esto del tema del BIDETA, es que uno puede empezar a preguntarse cuestiones para las que no hay respuesta. Uno, por ejemplo, puede empezar a pensar, voy a medir la inflación en España. O, por ejemplo, en un país donde las cifras oficiales no coinciden para nada con la economía real. Voy a medir la inflación en Argentina. ¿Cómo puedo medir la inflación en Argentina si no me creo las cifras oficiales? Luego os mostraré algún ejemplo de esto. Y voy a terminar, porque así ya ligo con el debate, con una serie de implicaciones para nuestra sociedad, incluso desde el punto de vista político, para nuestra democracia, y también mostraré algunos problemas que creo que son importantes, algunos de los cuales ya ha avanzado. Bueno, si me pones el vídeo, por favor. Bueno, para que os hagáis una idea del tipo de cosas que hacemos nosotros, nosotros recogemos datos de muchas fuentes, y para mostraros un poco el tipo de datos, para visualizar la información que tienen este tipo de datos, aquí os muestro, estos son 30 días juntos de tuisje localizados, aquí lo que tenéis son gente moviéndose en España, es decir, nosotros estamos dejando, a través de nuestra actividad en una red social, estamos dejando información de cómo nos movemos, y que en este tipo de información, aquí lo veis, bueno, esto está bien claro, aunque no está el mapa por detrás, está bien claro dónde están las ciudades, y aquí tenéis los flujos que diariamente se producen en España, de personas que se mueven de un sitio a otro, esto está calculado con tuisje localizados de Twitter, pero también se puede hacer, por ejemplo, con CDRs, como ha mostrado Miguel antes. Esto, por ejemplo, puede llevar a que uno, con este tipo de datos, descubra, por ejemplo, cuáles son las zonas geográficas en donde se producen los movimientos más relevantes de la gente, y, por ejemplo, estos no son las provincias. Las divisiones administrativas que nos hemos buscado en España no son realmente las que dan la actividad económica diaria de la gente. Y, bueno, nosotros tenemos una serie de estudios hechos sobre eso, de ver cuáles son las zonas donde realmente se mueve la gente día a día, es decir, entender un poquito mejor, dar otra capa de entendimiento, por ejemplo, a cómo se produce la actividad económica geográficamente. Pero, por ejemplo, esto también lleva a nivel individual, esto es a nivel más geográfico, pero a nivel individual también nos lleva a preguntarnos qué tipo de comportamientos podemos detectar a partir de nuestros datos que nos indiquen si una persona, por ejemplo, está en paro o está trabajando. Aquí tenéis los movimientos, estos son los movimientos de una misma persona antes y después de quedarse en el paro. Estas son coordenadas, están completamente anonimizadas, las he movido y he rotado también el eje para que nadie me diga que estoy desanonimizando a alguien, no tienen nada que ver las coordenadas estas, las reales. Y os pregunto si podríais identificar en qué momento la persona está en paro y en qué momento la persona está trabajando. ¿Paro es derecha o izquierda? ¿Qué creéis? Bueno, es derecha. Cuando una persona se queda en paro, empieza a tener menos recursos económicos y empieza a tener más probabilidades para moverse, menos probabilidades para moverse. Entonces, una persona que, a través de este tipo de cosas, uno puede detectar, por ejemplo, cuando una persona tiene algún problema socioeconómico, vigilando, por ejemplo, la traza digital que está haciendo. No solamente eso, sino, por ejemplo, aquí tenéis la actividad en redes sociales en dos zonas de España. De hecho, Torrijos, que están aquí en Toledo, y Sobrarbe, que es una zona de Huesca. Aquí tenéis la actividad, el número de tweets que se producen a lo largo del día. Entonces, tenéis que, por ejemplo, a las 0 horas de la mañana, bueno, esto es las 12 horas de la noche, aproximadamente se produce un 5 y un 4% de tweets en esas dos zonas, pero luego el patrón es muy diferente a lo largo del día. Y no sé si veis, hay una cosa muy, muy, muy significativa que hemos visto en casi todas las zonas de España, que es la siguiente. Hay una banda, desde las 8 hasta las 10 de la mañana, en la cual, en las zonas donde hay menos paro, la gente es muy activa en redes sociales. Mientras que en las zonas donde hay mucho paro, prácticamente no hay nada de actividad en esas zonas. Esto puede estar debido al sector económico típico de esa zona, en el que probablemente haya más paro, como tiene que ver con la agricultura, con la construcción, etc. Pero lo hemos visto en todas las zonas. Es decir, a partir de esta traza digital, uno podría reconstruir, a través de este tipo de modelos, cuánto de las personas que viven en esa zona están desempleadas o no. Esto nos llevó a construir un modelo en el que, básicamente, solo utilizando datos de Twitter, uno es capaz de explicar el paro que existe en cada una de las zonas de España. ¿Cuáles son las variables que más dan poder explicativo del paro en España? Como he mostrado antes, una es la actividad por la mañana, pero otra es el número de usuarios de Twitter. Cuanto más usuarios de Twitter, hay más paro. Y la otra es el número de faltas de ortografía que se cometen al escribir en Twitter. Vimos que cuantas más faltas de ortografía hay en una zona, más paro hay. Esto no es un modelo porque la verdad que la recolección de datos del SEPE, del Servicio de Empleo Español, y de la encuesta de población activa son bastante buenos. No lo pongo como un ejercicio de sustituir el paro, pero sí, por ejemplo, el SEPE y la encuesta de población activa se publican cada mes. Yo podría tener datos con este tipo de modelos dentro de un mes sobre cualquier política que dentro de una zona haga de tipo de empleo. O, por ejemplo, os mostraré alguna cosa más que tiene que ver con la diferencia entre el empleo declarado y el empleo real. Os voy a mostrar otro ejemplo, una cosa que estamos haciendo ahora, que es detectar síntomas en las redes sociales. Antes Miguel ha hablado del tema del SIDA, nosotros estamos ahora recolectando, haciendo bastante análisis semántico de lo que dice la gente en Twitter. La gente estornuda en Twitter. Dice que tiene gripe, que tiene fiebre, que me duele la cabeza, me he levantado fatal. Lo que queremos es intentar ver si de ese tipo de datos nosotros podemos detectar una serie de síntomas, detectar una serie de problemas de salud en España. Por ejemplo, aquí tenéis arriba las series temporales de la gripe durante dos años. Los puntos negros son la gente que nosotros detectamos que tiene gripe, o sea, que dice que tiene gripe al menos, o que tiene fiebre, por ejemplo, pero no fiebre del sábado noche. Estamos detectando fiebre. Aquí tenéis los de la alergia, los de dolor de cabeza y los de fiebre. Y en rojo tenéis las series que el Instituto Nacional Carlos III de Salud da sobre gripe en España. Entonces, veis que hay bastante correlación, aunque lo que vemos es que hay mucha gente quejándose de la gripe, sobre todo en los inviernos. Cuando empieza a hacer frío, mucha gente se queja de la gripe cuando es un vulgar catarro. Este tipo de cosas puede ayudar a los hospitales a gestionar mucho mejor los recursos en las temporadas de gripe, porque podríamos incluso tener alguna indicación de cuánta gente va a ir que realmente no tiene gripe al hospital. Hay mucha gente trabajando en esto y complementando este tipo de datos con otro tipo de datos que tienen que ver con los institutos nacionales de salud o con los datos de movilidad. Pero, por ejemplo, esto te permite hacer cosas que el sistema de salud no hace. La gripe probablemente es una de las cosas que más se vigila. Hay una red de atención temprana, una red de atención temprana en los centros de atención primaria. Está bastante bien, el Instituto Nacional de Carlos III de Salud lo tiene bastante bien gestionado, pero hay cosas, por ejemplo, en las que no existen datos. Por ejemplo, nosotros hemos mirado a cuánta gente le duele la cabeza en Twitter, cuánta gente se queja de que a alguien le duele la cabeza. No sé si lo veis, pero a la gente en verano le duele menos la cabeza que en invierno. Ese tipo de preguntas que uno puede acercarse con este tipo de datos que no puede acercarse desde otro tipo. O, por ejemplo, una cosa que está muy relacionada con lo que ha contado Miguel, que es cuando sucede un desastre, uno necesita no solamente acceder a unos datos dentro de tres meses, que probablemente los habrá y serán muy exhaustivos. Por ejemplo, en sociedades como, lo que os voy a contar ahora, el huracán Sandy, que, como sabéis, impactó la zona este de Estados Unidos, Nueva Jersey, hace un par de años. Evidentemente, Estados Unidos es una sociedad muy desarrollada, tiene muchísimos datos, pero no tenía los datos en tiempo real. Es decir, uno sabía cuál había sido el impacto económico del huracán en cada una de las zonas. Entonces, un estudio que hicimos, en el cual, bueno, el impacto económico lo tenéis allí, aquí fue el impacto que tuvo en los seguros de la gente de las casas, fue aproximadamente de entre 10 y 20.000 millones de dólares. Es un problema de los grandes que ha sucedido en Estados Unidos. Y, básicamente, bueno, aquí se me ha ido un gráfico, aquí tenéis la costa este, este es el estado de Nueva Jersey. Entonces, lo que hicimos fue ver si había alguna correlación entre lo que la gente se quejaba y el volumen de quejas que había en las redes sociales y el número de peticiones al seguro que iba a haber en esa zona. Y lo que vimos casi es que, en un día, éramos capaces de estimar casi un 40% la cuantía que se iba a reclamar de los seguros en esas zonas. Y esto puede ayudar, evidentemente, a llevar a esas zonas los recursos humanos y, bueno, protección civil, todas las agencias, para poder ayudar en esas zonas, porque ha habido más impacto del huracán, pero también puede ayudar a las compañías, a los gobiernos, a las agencias, a estimar el impacto económico que tiene un desastre natural. Eso lo llamamos nosotros no casting, porque casi, prácticamente, como veis aquí, la correlación desde que tomó el huracán tierra a las cero horas, aproximadamente, a partir del primer día, ya teníamos una actividad constante y correlacionada con las peticiones de seguros que se iban a producir en esas zonas. Otra cosa que hemos estado trabajando últimamente, es un tema muy importante, de hecho, es muy importante, no solamente en general, sino este año, en especial, por el nivel y la sensibilización que tiene la gente al tema de política. Y es un estudio en el cual hemos intentado mirar cuál es la correlación que existe o cuál es la demografía y la correlación que existe entre las opiniones y las preferencias y las opiniones políticas en la red social Twitter y lo que se observaba luego en las elecciones. Aquí tenéis, por ejemplo, evidentemente hay mucha gente trabajando en esto, nosotros nos hemos dedicado a responder alguna pregunta un poquito más difícil, que es, por ejemplo, saber si yo soy capaz de determinar el número de indecisos que hay a la hora de votar en unas elecciones como, por ejemplo, las elecciones de Andalucía. Vigilando 85.000 cuentas en Twitter, lo que vemos es una cosa muy importante, muy relevante, que es que el número de personas que siguen a dos partidos correlaciona muy, muy, muy mucho con el número de indecisos que están pensando en votar esos dos partidos. Por ejemplo, aquí lo tenéis, había un 15% de la gente que estaba pensando en votar entre Podemos y Ciudadanos o un 35% de la gente pensando en votar entre PSOE y Izquierda Unida y eso se correlacionaba mucho con el número de personas que seguían a ambos partidos en la red social Twitter. Entonces, no solamente por indecisión de voto, sino también por nivel de indecisión uno es capaz de llegar a este tipo de cosas. Aquí tenéis, por ejemplo, el número de personas que seguían mayoritariamente uno de los partidos, mayoritariamente es que le siguen y además le mencionan, y el número de indecisión de voto que hubo al final, y veis que hay una correlación muy importante entre lo que uno expresa en las redes sociales Twitter y lo que sucedió al final en la estimación de voto. Bueno, pero quizás esto es un poquito más llegar como es el sitius, fortius, saltius, es decir, vamos más lejos, llegamos más rápido y damos un nivel de descripción mucho más potente, pero quizás uno lo que querría es dedicarse a los grandes problemas que tienen las sociedades como las nuestras, como por ejemplo, como es el paro, como os he mostrado ahora, pero por ejemplo lo que vimos fue lo siguiente, nosotros hicimos un modelo que está basado en cómo la gente se mueve, cómo la gente habla, cómo la gente se comunica, cómo la gente interacciona, e intentamos estimar a partir de ahí cuál es el paro, pero fallaba, el modelo fallaba. La pregunta es si realmente estamos fallando, porque hay muchas regiones de España que tienen una economía sumergida, aproximadamente el tercio de la economía sumergida, esto no lo digo yo, esto lo dicen los técnicos de Hacienda. Lo que hemos visto es que donde más falla nuestro modelo es precisamente desde donde más economía sumergida hay. Entonces uno puede dar la vuelta a este modelo y preguntarse si no puedo utilizar este modelo para estimar economía sumergida. Olvidaros del paro. Lo que voy a hacer ahora es estimar economía real a través de los movimientos de la gente, a través de lo que dicen, a través de lo que hacen, e intentar ver si puedo detectar qué diferencia hay entre la economía real y la que yo detecto a través de las redes sociales. Esto es un proyecto que estamos llevando ahora y que nos vamos a buscar muchos enemigos, pero bueno, vamos a ver si lo sacamos adelante. O este, por ejemplo. Por ejemplo, sabéis que el Banco Mundial hace años que no se creen las cifras oficiales de Argentina. Hace años que no confía en ellas. La Argentina publicó una inflación, que es la curva que tenéis abajo, la verde, la azul. Esta es la inflación acumulada durante los últimos años en Argentina. Entonces, hay gente que está utilizando cuál es el valor de los productos de consumo en tiendas de comercio electrónico y estimar a partir de ese valor, en Argentina, evidentemente, comercio electrónico en Argentina, y estimar a partir de ese valor cuál es el valor real de la inflación. Esto es un proyecto que se llama The Billion Prices Project, que ha hecho el MIT. Lo traigo aquí porque es bastante relevante en la economía. Y ellos tienen un indicador propio de inflación en Argentina, que es este, que es el que realmente compran, el Banco Mundial compran las organizaciones. Y como veis, hay una gran diferencia entre lo que publican las cifras oficiales y lo que publican, lo que está sintiendo realmente la economía argentina. Bueno, uno también se puede llevar por la, y lo hemos visto, yo he estado en bastantes conferencias donde el uso de las redes sociales, el hecho de que en sociedades como las nuestras estén masivamente, tengan una penetración masiva, puede hacer pensar que las redes sociales son un instrumento para organizarnos. O que probablemente las redes sociales son el medio más rápido, por ejemplo, para organizarnos socialmente. Bueno, esto llevó a una agencia americana, la agencia ALDARPA, que es la, por así decirlo, el Departamento de Investigación y Desarrollo del Ejército americano, llevó a hacer un challenge en el cual quería que la gente mostrara el poder de las redes sociales para movilizar a la sociedad en un problema crítico, de tiempo crítico, por ejemplo, un desastre natural. En este caso, lo que había que hacer era buscar una serie de globos como estos en todo el país, que no estaban escondidos, estaban a simple vista, pero no estaban en sitios muy concurridos. Esto es un problema que desde el punto de vista de una agencia de protección es imposible. Tenemos experiencias de buscar a alguien en un país, no puedes movilizar a todo el ejército, no puedes movilizar a toda la policía para hacer ese tipo de cosas, pero quizás puedes movilizar a los usuarios, a nosotros, a la población civil, a voluntarios, que hagan ese tipo de cosas. Lo que vieron es que, bueno, esto se hizo, se encontraron los globos, el equipo que ganó lo hizo en ocho horas. Ocho horas que desde el punto de vista de una situación de crítica de tiempo es lo mejor que te puede pasar, que en ocho horas tengas localizadas a ocho personas en Estados Unidos. Bueno, lo que hemos hecho nosotros es que eso no está tan claro. Es verdad que a veces se pueden hacer ocho horas, pero a veces puedes tardar días. Entonces, el poder de las redes sociales hay que tenerlo un poquito en cuenta de que son muy útiles cuando funcionan, pero pueden no funcionar. Y con todas las implicaciones que tiene eso para cómo movilizar a la gente, cómo hacer que la gente juegue al juego de movilizar en una situación de emergencia o participe en la búsqueda de voluntarios, las estrategias de felicitación de la gente, etc. Quizás voy a acabar, aunque el tiempo se ha acabado, voy a acabar con tres transparencias. La primera es sobre el problema de si... Yo creo que tenemos que ir a una sociedad basada en datos. Una sociedad y unos gobiernos basados en datos, no lo creo yo. No sé si sabéis quién es esta persona. Este es el Chief Data Officer de Obama, que trabaja en la Casa Blanca. Esta persona está encargada exclusivamente de recoger datos y de crear y de hacer minería de esos datos para la toma de decisiones que tiene el gobierno de Obama. Es DJ Patil, que es una persona que hace poco estuvo aquí en España, además, hablando. Lo bueno que tiene un gobierno basado en datos y que tengamos unos políticos que toman sus decisiones basados en datos es que las decisiones tienen transparencias, porque el proceso está bien claro. Tú has subido unos datos y has tomado unos algoritmos y has tomado una decisión basada en esos datos. Y siempre hay un dato detrás para sostener la decisión que has tomado. No como ahora que viene un experto, hay muchos expertos, que vienen y dicen no, esto se hace porque yo creo que es esto. También hay responsabilidad porque si tú tienes claro cómo se ha tomado la decisión, ahí puedes tener una base para coger esa decisión que se ha tomado y darle la vuelta y ver quién ha tomado la decisión, en base a qué, en qué algoritmos y cuánto de factor humano había en esa parte de la toma de datos. El gobierno de Obama ya lo hizo en sus campañas, en la última campaña, hizo mucho AB testing. Esto del AB testing, no sé si, bueno, aquí hay mucha gente de empresa, probablemente es el día a día de todos vosotros. En las empresas juegan con nosotros, juegan, entre comillas, a hacer AB testing. Es decir, a una parte de sus clientes le muestran un tipo de producto con un tipo de precio y a otra parte le muestran otro tipo de producto con otro tipo de precio. Y lo que hacen es ver cuál funciona mejor. Los periódicos lo hacen. Los periódicos os muestran un titular al principio de la mañana y a otro grupo de gente le muestra otro titular. Y quienes más pinchan cambian el titular y todo el mundo al final tenemos el mismo titular. Esto es la práctica común en Facebook, en los periódicos, en el comercio electrónico, etc. ¿Por qué no en política? ¿Por qué no hacer AB testing? Pero claro, para hacer AB testing en cosas que tienen que ver con, por ejemplo, políticas, uno necesitaría tener datos en tiempo real. Y ahí es donde yo creo que podemos avanzar en esta ciencia de datos. Una de las cosas que ha comentado Miguel, y yo siempre lo resumo en esta frase, es que la privacidad es inversamente proporcional al valor que tiene el dato. Eso es así. No nos engañemos. Si tú me das un dato que no tiene valor, es que no hay nada ahí que pueda identificar univocamente a una persona. Esto no es malo. No es malo. Sencillamente saber que estás en un lado o estás en el otro. O estás entre medias de la privacidad de valor. El problema que tenemos ahora es un problema de trazabilidad. Es decir, no sabemos quién está cediendo nuestros datos. Y no sabemos qué está haciendo con ellos. Y no sabemos para qué lo va a utilizar en el futuro. Pero esto se puede arreglar. Esto se puede arreglar fácilmente. Técnicamente ya hay soluciones para hacer trazabilidad de los datos, que cada vez que alguien acceda a un dato, deje una huella electrónica de lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. El valor. Antes ha hablado Miguel, por ejemplo, de cosas como el Ébola. En la situación que vivíamos el verano pasado con el Ébola, probablemente el dato del CDR es de la empresa. Eso no hay ningún problema. Ese dato es de la empresa. Pero ¿y el valor? Por ejemplo, en España, el dato de consumo energético. ¿De quién es? ¿De la empresa que da el servicio? No, no. Es de red eléctrica. Y red eléctrica, ese dato lo publica. Entonces, el valor del dato probablemente es de todos. De toda la sociedad. El dato no. El dato es de la empresa. Entonces, hay situaciones en las cuales uno debe tener acceso al dato. Y hay situaciones en las que no. Pero, sobre todo, hay muchas situaciones en las cuales todos deberíamos tener acceso al valor. Y la medida. Yo siempre hablo de esto porque la gente piensa que es privacidad o no privacidad. No, no. A veces tú estás diciendo, por ejemplo, muchos de vosotros estáis hablando, estáis diciendo dónde estáis. Estáis perdiendo privacidad. Pero no estáis perdiendo toda la privacidad. No estáis dando vuestros datos de salud, etc. Uno tendría que ser consciente de qué nivel de privacidad está perdiendo en cada momento. Y esto técnicamente también es posible. Y finalmente, una cosa muy importante, pero muy importante, es que N no son todos. Es decir, aunque estés trabajando con 20 millones de clientes en tu base de datos o con 700 millones de usuarios, probablemente no tienes a toda la sociedad. Hay varias maneras. No sé si conoces este caso, el de Streetbump en Boston. Boston hizo, este es el Ayuntamiento de Boston, hizo una aplicación que se llama Streetbump, que tú la llevas en tu móvil, y entonces lo que hace es la dejas encima del coche y cuando vas conduciendo, y entonces lo que detecta es baches. Entonces eso lo comunica al Ayuntamiento y el Ayuntamiento recoge esos datos y dice, ah, pues mire, en esta zona ya tenemos 15 usuarios que han pasado y han detectado un bache. Entonces vamos a ir allí a arreglarlo. ¿Qué pasó? Que solo se arreglaban los baches de las zonas donde vivía la gente con más dinero y la gente joven, porque son los que mayoritariamente utilizaban el Streetbump. En muchos sitios, por ejemplo en redes sociales, los niños no existen, en teoría. Los niños no pueden tener una cuenta, por ejemplo, en una red social. O las personas mayores. En España, por ejemplo, solamente un 6% de las personas mayores de 65 utilizan Twitter. Entonces es importante saber que estos grandes bases de datos introducen sesgos por el tipo de clientes y por el tipo de personas que utilizan o bien las redes sociales, o bien la telefonía móvil, o bien las aplicaciones. Necesitamos ser más multidisciplinares y hacer algo que se lleve haciendo toda la vida, que es segmentación. La gente que hace encuestas lo hace toda la vida. Segmentar mejor los mercados, segmentar mejor la demografía, segmentar mejor la geografía. Bueno, lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.